Ya se siente en el ambiente, quedan pocas semanas para que se desarrolle uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, la Copa América 2015. Uno de los partidos más esperados, Brasil versus Perú, se jugará en el Estadio Germán Becker de Temuco y los pentacampeones podrían convertirse en el primer vuelo internacional en aterrizar en el nuevo aeropuerto de la Araucanía. Lo estamos habilitando para recibir vuelos internacionales, ya tenemos la petición de Brasil que van a aterrizar, van a hacer su vuelo directamente desde Brasil a la región de la Araucanía, el primer vuelo internacional. En tales casos se habilita a través de una coordinación previa con los servicios gubernamentales, para que venga aduana, venga PDI y venga SAG. En esta ocasión vamos a tener un contacto mucho más estrecho. Para que esto pueda ser una realidad, la Dirección General de Aeronáutica Civil junto al gobierno regional trabaja a toda máquina para realizar las coordinaciones necesarias para que el aeropuerto pueda dar la bienvenida a la delegación brasileña. Seguramente ahí vamos a tener que reforzar en cuanto a los horarios de atención, nosotros atendemos de 8.30 de la mañana a 21 horas, pero si fuese necesario por operaciones aéreas relacionadas con el evento, vamos a extender nuestros servicios. Los pasos fronterizos también se preparan. Las autoridades desarrollaron planes de contingencia para recibir a los turistas de distintas partes del mundo que lleguen hasta la capital regional por tierra a disfrutar del fútbol. En Pinochado tuvimos una reunión con los argentinos, vamos a trabajar en forma integrada para la Copa América, es decir, los argentinos se lo trasladarán a Pinochado y el turista que venga a pasar, que pase por Pinochado en Copa América, va a ser detener una sola vez. El argentino que venga se detiene solamente en Pinochado. De esta manera, la Araucanía espera dejar bien puesto el nombre de Chile y mostrarle al mundo este gran evento deportivo que en primera instancia reunirá a Brasil, Perú y Colombia.